de Radio, Cine y Televisión, presenta Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Ahora Noticias. Hoy es martes 26 de septiembre y esta es la información. Encabeza gobernadora Lorena Cuellar, inauguración del Centro de Preparación Vehicular de Mercedes Benz en el municipio de Coapiaxtla. Autoridades estatales colocan primera piedra del aula de titulación y centro de idiomas del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcó. Continúa la jornada de vacunación antirrábica en el estado, concluirá el próximo sábado 30 de septiembre. En los deportes siguen los entrenamientos de los seleccionados de México rumbo al Mundial de Volleybol de Playa Tlaxcala 2023. En Información Nacional, en marzo de 2024, INSS Bienestar garantizará atención médica universal y gratuita en 20 estados de la República, informa el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Información Internacional, al menos seis muertos y más de una decena de desaparecidos por crecida de río en Guatemala. Bienvenidos y bienvenidos a esta segunda emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Regulo Carro y es un gusto para mí poder saludarlos en este tarde del martes 26 de septiembre. Me invito a que se queden con nosotros para que les informemos sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como arroba Tlaxcala Ahora. También agradecemos y damos la bienvenida a quienes nos sintonizan por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan y Radio Altiplano. Los invito a que se queden con nosotros en esta media hora para que le informemos sobre los acontecimientos de este día. Y comenzamos este día y nos enlazamos con mi compañera Marían Gómez porque este día la gobernadora inauguró el centro de preparación vehicular de Mercedes Benz. Adelante Marían, infórmanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Regulo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio porque como bien lo has adelantado este martes la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la inauguración del centro de preparación vehicular de Mercedes Benz en el municipio de Coapiaxia, misma que contó con una inversión privada superior a los 100 millones de pesos. Ante la presencia del personal directivo, colaboradores y trabajadores, la titular del ejecutivo dio a conocer este centro que tiene una capacidad para recibir y distribuir un total de 1.667 autos, además de que propiciará la generación de 128 empleos directos. La gobernadora Cuellar refrendó su compromiso con la empresa Mercedes Benz al asegurar que en Tlaxcala encontrarán manos de obra de calidad, escenarios de seguridad, así como condiciones privilegiadas de movilidad y conexión carretera con otras entidades del país. Antes de concluir, enfatizó que para la administración estatal es un gusto coincidir con empresas en la que sus pilares fundamentales sean la inclusión laboral, el bienestar social integral y la responsabilidad social empresarial. En su oportunidad, el CTO de Mercedes Benz México, Estefan Wenzel, comentó que Tlaxcala cuenta con los más altos estándares de Mercedes Benz, tanto en instalaciones como procesos y sistemas, haciendo uso de la mejor tecnología en el manejo de los centros de preparación y distribución. Se comentó también, por su parte, el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Javier Marroquín Calderón, comentó que este centro es una punta de lanza del sistema automotriz y que esto es una pieza fundamental para el estado de Tlaxcala, es por ello que agradeció a Mercedes Benz México el que le sigan apostando a la entidad y propició a que se sientan seguros en el estado. Finalmente, te comento, Régulo, que las autoridades realizaron un recorrido por este centro de preparación vehicular en el que conocieron las diferentes áreas por las que está conformado este espacio, que repito, se encuentra ubicado en el municipio de Coapiaxtla. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Marian. Buenas tardes. Ahora nos enlazamos con mi compañera Ana Sánchez para que nos informe sobre la colocación de la primera piedra del aula de titulación y centro de idiomas del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala. Buenas tardes, Ana. Infórmanos. Régulo, buena tarde. Como bien le ha referido en recientes minutos, la gobernadora Lorena Coyar Cisneros ha colocado la primera piedra de la construcción de la sala de titulación y el centro de idiomas del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala, espacio donde se realizó una inversión de 5.5 millones de pesos para beneficiar a más de 1.100 alumnos de esta casa de estudios ante jóvenes estudiantes y docentes de esta institución. La mandataria destacó que se realiza una inversión importante para la mejora de la infraestructura educativa pública y para que sea posible generar oportunidades de crecimiento y desarrollo para los jóvenes que cursan educación superior en la entidad y que están próximos a incorporarse al mercado laboral donde afirmó que se han abierto cientos de plazas que permiten el crecimiento de estos jóvenes y de sus familias. La Cofa del Ejecutivo destacó que durante doscientas fechas se ha realizado un evento donde se pudo reconocer el trabajo de los jóvenes que se han integrado a laborar en las instituciones que integran el Poder Ejecutivo local. Asimismo, señaló que Tlaxcala ocupa la quinta posición como la entidad con la mayor presencia de empresas extranjeras en el país, lo que permite las condiciones adecuadas para el desarrollo de la juventud. Tlaxcala, por su parte, el secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, señaló que el impulso que ha dado este gobierno a la educación superior no tiene precedentes en la entidad. En este contexto, se puntualizó que en los últimos dos años han generado cinco instituciones de educación superior en la entidad, lo que marca un avance importante en comparación con los últimos cincuenta años, donde en la entidad se crearon doce instituciones de educación superior. Por su parte, el director del Instituto Tecnológico de Tlaxcala, Blas Marlin Mora Olvera, reconoció el trabajo de la gobernadora Lorena Coyartineros, quien señaló ha impulsado de forma importante el crecimiento de la infraestructura educativa con lo que cuenta esta tasa de estudios. En este contexto, señaló que posterior a la construcción de este inmueble, que ha implicado una inversión de 5.5 millones de pesos, se prevé la construcción de un segundo edificio para el cual se definirán cerca de 3 millones de pesos. Con ello, se mejora de forma notable la infraestructura de esta institución. Por su parte, el director del Instituto Tlaxcala Decadente, Estructura Física Educativa, Miguel Piedras Díaz, detalló que se realizó una inversión de 4 millones, poco más de 4 millones de pesos en obra pública, y se realizó una inversión de 1.574.000 pesos para el equipamiento inmobiliario, lo que suma por ciento tal 5.5 millones de pesos para el inmueble que está por construirse. Como parte de los trabajos que se realizarán, se encuentra la construcción del edificio L, un espacio audiovisual, el aula de idiomas, trabajos de obra exterior, pintura, aluminería, así una serie de actividades que además considera también espacios para personal administrativo y docente que desarrollaran mejores condiciones su labor educativa. Pues es parte de lo que se ha registrado en recientes minutos en estas instalaciones del Instituto Tlaxcala Exterior de Tlaxcala. Hasta aquí la información, Rulo. Ana, no te vayas, también este día se presentó el primer congreso NUMED 2023. Danos los pormenores. Así es, Rulo, como bien ha referido, la mañana de este día el Secretario de Educación Pública del Estado presentó el programa que integrará el primer congreso del nuevo modelo educativo tlaxcala ECA NUMED 2023, que se realizará los días 29 y 30 de noviembre en el recinto ferial con la participación de 30.000 asistentes. Esto con el objetivo de generar un espacio de análisis donde se aborden los retos y oportunidades del entorno educativo y a través del diálogo y la reflexión se aporte propuestas de solución y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. El titular de la CPU, Santomero Meneses Hernández, señaló que es la primera ocasión que se propone un evento de carácter académico y de intercambio de experiencias y conocimientos para promover el desarrollo y el fortalecimiento de los saberes en el campo de la educación que permitan recercer la comprensión y la práctica educativa en todos los niveles y modalidades de la enseñanza. Este primer congreso NUMED lo hemos denominado Diálogos para la Transformación Educativa, que se realizará el 29 y 30 de noviembre de 2023. Se erige como un evento académico de gran nivel en el ámbito estatal, nacional e internacional. Esperamos la presencia de aproximadamente 30 mil personas en lo que es el recinto ferial de nuestra ciudad capital. Maestros, maestras de todos los niveles educativos, padres, madres de familia, alumnos y alumnas que asistirán, serán convocados para esta gran fiesta educativa, académica. El congreso reunirá de manera simultánea diferentes actividades, como lo son el congreso, el festival de ciencias y humanidades, la olimpiada está en Tlaxcala, la primera feria estatal del libro y el encuentro académico del programa nacional de inglés, así como una barra de actividades recreativas y culturales que darán muestra de la riqueza de la cultura tlaxcaldeca. En este contexto, la coordinadora del festival de ciencias y humanidades, Adriana Carrulvera, señaló que todas las actividades tienen el enfoque de una escuela nueva, escuela mexicana y el modelo educativo tlaxcaldeca y habrá seis modalidades de participación que consideran ponencias, hablas de discusión, presentaciones de libros, carteles, talleres y experiencias exitosas de aprendizaje. Díganos parte de lo que compartió al respecto. Ya tenemos confirmados el congreso en general, un total de 21 conferencias magistrales ya confirmadas, más de 10 foros de discusión, 20 carteles de difusión de estados de conocimiento en materia educativa, 16 talleres, a su vez 80 ponencias, presentaciones de libros, tenemos confirmados hasta el momento, no quiere decir que son los únicos, estamos construyendo la agenda general, esto va a crecer. Las áreas temáticas que ya en el congreso son planes y programas 2022, aprendizaje STEM, entornos de aprendizaje seguros e incluyentes, educación inter y multicultural, gobernanza y gestión educativa, formación continua y el marco curricular común en educación media superior y superior. Los organizadores indicaron que la Olimpia de STEM será un espacio para la innovación educativa basada en metodologías activas que buscan despertar vocaciones científicas a partir de identificar problemas reales en las comunidades y generar soluciones creativas encaminadas a la transformación social, en tanto que la serie del libro promoverá la lectura a través del debate, la crítica y la construcción de reflexiones y experiencias colectivas articuladas en foros y espacios de lectura. Asimismo, el Festival de Ciencias y Humanidades compartirá experiencias entre estudiantes de educación media superior y superior en torno a las áreas temáticas que guían el congreso, que entre ellas se encuentra violencia, adicciones, problemas de salud mental y el calentamiento global. Carlos Olvera recició que el registro para la recepción de propuestas de participación concluirá el próximo 8 de octubre. Los trabajos seleccionados se compilarán en una memoria electrónica que contará con un registro ISBN. Asimismo, informó que del 1 al 15 de diciembre se realizará la expedición digital de las constancias de participación para quienes formen parte de esta experiencia educativa. Regulo Auditorio es parte de lo que se ha presentado en el marco de este congreso número 2023. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Ana, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. 3 de la tarde con 12 minutos en Información Nacional. En marzo de 2024, INSBI EN ESTAR garantizará atención médica y universal gratuita en 23 estados de la República, informa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este martes en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, en marzo de 2024, la población sin seguridad social de 23 estados del país recibirá atención médica de calidad, universal y gratuita a través del Plan de Salud INSBI EN ESTAR. En este sentido, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, indicó que en el primer trimestre de 2024 habrá 13.966 unidades médicas que priorizarán el modelo preventivo de salud y 707 hospitales básicos, comunitarios, integrales y de alta especialidad al servicio de 53.2 millones de mexicanos, es decir, el 80% de la población abierta, indicó. Asimismo, informó que Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, ya son estados adheridos al modelo INSBI EN ESTAR, y ya se encuentran en la etapa de implementación y operación central. La meta, dijo, es llegar a marzo del siguiente año con la operación e implementación plena del modelo de atención en salud. El Servicio Sismológico Nacional registró este martes un sismo de magnitud preliminar de 5.1 en Matías Romero, Oaxaca, que según usuarios en redes sociales fue perceptible en algunas zonas de Veracruz, pero con menor intensidad. Alrededor de las 11.56 de la mañana el Servicio Sismológico Nacional ajustó la escala a 4.8. A través de sus redes sociales Protección Civil de Oaxaca informó que hasta el momento no se reportan daños en las ocho regiones de la entidad. Cabe mencionar que este temblor no se sintió en la zona centro del país, por lo que tampoco fue necesario activar la alerta sísmica. 3 de la tarde con 15 minutos, es hora de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Regresamos. 3 de la tarde con 17 minutos, gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de Ahora Noticias. Y le hago una pregunta, ¿usted ya vacunó a su canino contra la rabia? Si no, recuerda que lo puede hacer hasta el próximo sábado. Con el lema, por tu salud y la de tu familia, vacuna a tus perros y gatos contra la rabia, se realizará hasta el próximo 30 de septiembre la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2023. La jefa de Oficina de Vigilancia Epidemiológica de la CESA, Alejandra Judit Castillo Martínez, invita a la ciudadanía a acudir a los módulos de vacunación para que a sus lomitos se les aplique el biológico. Están los puestos de vacunación en los centros de salud y las plazas públicas y con ello también tenemos los puestos permanentes en el Centro Veterinario Antirrábico, que está ubicado en Manuel Doblado número 3 de Apetaticlán, el módulo canino de Apisaco y el módulo canino municipal de Zacatelco. Es importante señalar que Tlaxcala no registra casos de rabia humana desde 1995 y de rabia canina desde el 2005, resultado del trabajo de la institución en la cobertura de vacunación sin olvidar el papel importante de los tutores de perros y gatos. No tenemos factores de riesgo ahorita, sin en cambio el factor de riesgo más importante para la rabia es por medio de los animales silvestres y de los caninos y felinos. Con ello la importancia de la vacunación que se lleve a cabo y no se deje inmunizar a los animales y que tengamos una tenencia responsable. El horario de atención es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El servicio es gratuito. Acompaña a su compañero o compañeros de cuatro patas a que reciba la dosis. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Ahora nos volvemos a comunicar con mi compañera Ana Sánchez para que nos informe sobre el inicio de la Semana de Seguridad y Salud del Trabajo en las instalaciones que se realizó en las instalaciones del FES Zaragoza de la UMLAN. Adelante Ana, infórmanos. Regulo, nuevamente saludamos al auditorio con gusto para compartir esta información que viene hasta adelantado. Referir que esta mañana en las instalaciones del FES Zaragoza Campus 3 de la UMLAN, ubicado en la fábrica de San Manuel, inició esta Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la que se busca abonar a la cultura de la prevención y el cuidado del bienestar de las y los trabajadores. En este contexto, el secretario de Trabajo y Competitividad, José Noé, Tamirano Islas, destacó que la política pública del gobierno del Estado es privilegiar la protección de los derechos laborales, aquí como sensibilizar a empresas e instituciones sobre la importancia de prevenir riesgos y evitar accidentes de trabajo para salvaguardar la vida. El detalle refirió que esta es la razón principal del gobierno del Estado, proteger las condiciones de trabajo y cuidar de la salud física y mental de los trabajadores. En su oportunidad, el subdirector del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Sociales, Francisco Manuel Tornero, señaló que es responsabilidad de todos abonar a este objetivo, al tiempo que dijo que el trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y federal permite emprender acciones para acompañar a las empresas y garantizar los derechos laborales de los trabajadores y destacó, a su vez, la importancia de que exista capacitación para fortalecer la seguridad en los centros laborales. En ese sentido, refirió su compromiso para mantener ese trabajo conjunto y de la mano de los gobiernos municipales, las instituciones estatales, así como de las empresas y sindicatos, por generar condiciones adecuadas para el desarrollo de los trabajadores en la entidad. Esta actividad que ha iniciado este día se mantendrá hasta el 29 de septiembre y considera 14 actividades entre conferencias, pláticas, talleres y cursos con la participación de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Coordinación Estatal de Protección Civil, ICAT-LAX, así como instituciones de educación superior e iniciativa privada. Pues es parte de lo que se ha registrado esta mañana durante la inauguración de esta Semana de Seguridad y Salud en el trabajo. Gracias, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en más temas, cada vez estamos más cerca de que inicie el Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023, pero parte importante de los trabajos que se realizarán lo harán los voluntarios de la entidad. Escuchemos. Más de 500 personas voluntarias estarán desempeñando diversas actividades durante el Campeonato Mundial de Vólibol de Playa 2023, que se realizará del 5 al 15 de octubre en Tlaxcala, Apisaco y Huamantla. Así lo informó la directora del Instituto del Deporte, Madaí Pérez Carrillo. Estamos avanzando, ya son todos los detalles logísticos, la operatividad, pues prácticamente ya está. Agradecer a todos los jóvenes que se integraron a las listas de voluntarios. Realmente tenemos, le digo, tenemos un programa lindo. Son bastantes voluntarios, tenemos arriba de 500, desgraciadamente pues no podemos incluir a todos, pero creo que todos se van a llevar, los que se queden tendrán una experiencia de vida inigualable. La funcionaria estatal comentó que tras el campeonato celebrado en 2022, las expectativas para este año son muy altas y se espera un nivel deportivo de primer nivel, pues será el pase a los Juegos Olímpicos de París-Francia 2024. La expectativa que tiene el mundo de nosotros los tlaxcaltecas es muy alta. Invito a la población que sepamos que somos la selección nacional de México, que no es solamente Tlaxcala, que estamos representando a un país y que trabajemos todos de la mano para mostrar y abrir esas puertas del mundo a todos los sectores. Es una oportunidad de vida inigualable en toda la historia de nuestra formación como país. Solamente cuatro estados han estado recibiendo o albergando un mundial y nosotros seremos el quinto estado. Por último, la directora del IDET puntualizó que la Federación Internacional de Vólibol ha estado trabajando de manera cercana con los gobiernos federal, estatal y municipal para alistar los últimos detalles del evento deportivo de talla mundial. La comunicación, la Federación Internacional ha estado de la mano todo el tiempo con el comité organizador acá en Tlaxcala. Se han generado reuniones a todas horas desde la programación, primero la definición del ranking, después la programación de los encuentros, el tipo de sorteo, que cumpliéramos con todos los lineamientos nacionales e internacionales. Igualmente que hemos trabajado de manera coordinada con aduanas, con aeropuertos para poderles dar las facilidades. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Ya lo escuchó, falta nueve días para la justa mundialista de Vólibol de Pérez Tlaxcala 2023. Muy buenas tardes, ya comenzamos con información deportiva. Y ya que tocamos este punto, bueno, continúan los entrenamientos de los seleccionados de México rumbo a esta justa. Las duplas que integran la Selección de México continúan con los entrenamientos en tierras tlaxcaltecas rumbo al Campeonato Mundial de Vólibol de Playa a doble sesión. Tras arribo el día sábado, el domingo y luna, realizaron trabajos físicos y técnicos en horarios matutino y despertino. La rama varonil está bajo las órdenes de Mario Becerra y el femenil con el brasileño Ricardo Costa. Hoy se han adaptado mucho mejor, a diferencia del año pasado, y conforme pasan los días buscarán incrementar la exigencia de cada práctica. Ahorita la adaptación, el vuelo de balón es completamente diferente, la altura, cómo se sienten ellos, vemos que el resultado ha sido bastante bueno, el trabajo que hemos hecho, y empezar agarrando un poquito más de velocidad en nuestro juego, que es lo que vamos a trabajar ya en los juegos del mundo. Hablemos ahora del Vólibol de Sala, porque la selección mexicana varonil de esta disciplina obtuvo medalla de bronce en el final de 6 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Vólibol Norseca, torneo que se llevó a cabo del 19 al 24 de septiembre en Edmonton, Canadá. El representativo nacional se quedó con el tercer puesto de la competencia, luego de vencer a su similar de Cuba en sets consecutivos, resultado que le aseguró su segunda presia en este tipo de torneo, tras el oro que consiguió en edición del 2021. Cerramos con fútbol femenil, porque la selección mexicana disputará su segundo partido del clasificatorio rumbo a la Copa Oro Femenil ante Trinidad y Tobago, luego del dramático triunfo ante Puerto Rico en el Estadio Azteca. Las dirigidas por Pedro López jugarán en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, buscando otro triunfo para asegurar el liderato del sector A. El juego se realizará hoy martes, 26 de septiembre, a las 19 horas. Hasta aquí con lo más importante en información deportiva, nos saludamos más tarde, que tengan un excelente martes. Gracias Manuel. Y en información internacional, en menos de seis meses, al menos seis muertos y más de una decena de desaparecidos por crecerida de río en Guatemala. Al menos seis personas murieron y más de una decena están desaparecidas en el centro de la capital de Guatemala, luego de que el río El Naranjo se desbordó y arrasó seis viviendas en el asentamiento Dioses Fiel, ubicado abajo de un puente vehicular. Según las autoridades, entre los fallecidos hay dos menores. En la búsqueda de desaparecidos participan cientos de bomberos, policías, militares, vecinos y voluntarios. Aunque las tareas fueron suspendidas el lunes en la tarde debido a las lluvias. Y con esto llegamos al final de nuestra segunda emisión de Ahora Noticias. Los esperamos en nuestros diferentes cortes informativos a las cuatro, cinco, seis y siete de la tarde. Y por supuesto, nuestra tercera emisión a las veinte horas. Agradecemos a todos los que nos escucharon por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Calpula Alpan y Radio Altiplano. Gracias, buen provecho y que tenga una excelente tarde.